Hola, feliz domingo. Sí, 23 de diciembre. Estoy llegando a trabajar al canal. Hoy me toca ser mirador mundial. Prefiero estar trabajando. Eso me mantiene distraída y más en esta época. ¿Recuerdan que se los dije? Bueno. Y para mañana, de todas maneras, ya se puede buscar la comida en la margarita. Gracias a Dios me ayudaron. Las ayacas las tengo yo. Los bollitos también. Así que pues casi todo listo. El pan de jamón lo tengo que buscar mañana también. Listo. No hay nadie. Esto está solo, tranquilo. Es domingo. Es normal. Pero bueno. Toca. Bueno, listo. Ya terminando mirador mundial. Son las 7 de la noche. Ahora a las 10 de la noche volvemos otra vez con el noticiero en vivo. Y ahora salir corriendo. Ya. A la casa a descansar. Es domingo. Y hay descanso debería ser, pero bueno. Vamos trabajando. Nada. Feliz noche. Hola, buenas tardes. Hoy, 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí trabajando en Panorama Mundial. Gracias. Hola, buenos días. Ahora sí, Feliz Navidad. Ya hoy de mejor ánimo, un poco más tranquila. Como se podrán imaginar, el 24 y el 25 fue muy fuerte, pero seguimos. ¿Qué hice yo el 24? Bueno, evidentemente me provocaba quedarme en mi casa, en mi cama acostada, pero no, y como le dije a Andrés, las tradiciones, la única manera de mantenerlas es seguirlas haciendo. Bueno, nos fuimos a almorzar como siempre hemos hecho por los últimos años, es tradición, y luego fuimos a casa del hermano de mi cuñada y allí tratamos de poner nuestra mejor cara, nuestras mejores sonrisas, y allí la pasamos distraídos por lo menos, tratando de distraernos un rato. Así que, como he dicho en otras oportunidades, tratar que también se sintieron que sea un poquito Navidad. Entonces nos fuimos. Ahora les subo algunas fotos. Eso es buen día, sigo trabajando. Qué cómico esto que me dejaron aquí, qué lindo, miren, es como un trencito. Lo que creo es que no sé quién lo dejó, pero me encanta aquí en mi escritorio. Bueno, como se pudieron dar cuenta, no me he podido quitar ni siquiera el maquillaje todavía. Estoy en la casa, pero ya me cambié, y de verdad que gracias. Karina, me ha hecho servicio a domicilio, qué horror, porque yo ando corriendo todo el tiempo, y estoy trabajando mucho, gracias. Ya les vamos a mostrar lo que trajo. Miren qué bellos. Estos son los pantalones que además me pongo a veces para andar corriendo, para mis diligencias, para ir al béisbol. Oh my God, dicen ellas, ¿verdad? Ay, este me encanta. ¿Cuál? Este es el súper de moda, este print. Ay, no, sí, todo lo que es así está de moda. Ok, sí, yo sé que todo lo que es animal print y todo eso está súper de moda. Estos me parecen bellos, estos me parecen bellos también. ¿Cuáles escogemos? Tú, Camila, ya escogiste. ¿Es tú, Miranda? ¿Cuál? ¿A ti te cuestan todos? Sí, realmente quedan, Miranda, ¿viste? Bueno, en este caso estamos como muy típico como pasa, ¿verdad? Con las mujeres aquí viendo ropa, y miren lo que está pasando aquí, miren, ¿ves? Entonces están ellos allí, jugando ping-pong. Por allá en Grecia. No sé si se ve. Bueno, no les voy a decir cuál escogimos, porque Miranda también escogió uno, porque se los voy a mostrar después, cuando me lo pongan. Porque además son, de verdad, son muy cómodos, me encantan. Y los prints les gustaron mucho a Camila, ¿verdad? Me fascinaron, estos fueron mis favoritos. Le vamos a decir a tu mami. Hola, buenas tardes, feliz viernes, el último viernes de este año 2018. Gracias a Dios ya se está terminando. Bueno, nada, sigo trabajando. Hoy me toca hacer panorama, pero luego ya salgo unos días de vacaciones para estar con la familia. Sí, voy a viajar con Andrés y Miranda. Gracias a Dios podemos hacerlo. Por cierto, Andrés tuvo una fiesta anoche en la casa, no saben. Bueno, hice una fiesta. Perdón, sí, todavía tengo las dos. Hice una fiesta. Fueron una cantidad de muchachos y muchachas, pero se portaron bien. Pero yo estaba pendiente, me quedé en la cocina toda la noche hasta que se puede. Parecía la mamá así medio loca, que salía de vez en cuando, yo agarraba. Gracias. 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 Gracias.